Pregunta de Carlos Manuel. Tengo una idea y ahora ¿qué hago? Bien, pues bueno, aquí normalmente tienes una idea, dependiendo un poco de la idea, al ser las ideas tan amplias y de tantas tipologías que tienen, nosotros lo que hacemos es mejor os asesoramos, es decir, llamadnos al número que veis, que es el más 34, 610, 46, 42, 45, y también atendemos en WhatsApp, en el que os podemos asesorar un poco, pues eso, que nos contéis un poco la idea que es, qué tipo de proyecto es y así os podamos asesorar, pues incluso en el estado en el que podéis estar. Ya sea que tengáis una idea simplemente en la cabeza, o igual ya tenéis un prototipo, o tenéis un diseño, o tenéis una parte realizada, pues para saber dónde estáis y qué es necesario para llegar un poco a conseguir realizar el invento con éxito y ponerlo en el mercado. ¡Gracias!